¡Huey! Ay, como quisiera llevarte a conocer a Miami y en un barco velero besarte mientras pongo en tu dedo un anillo Como quisiera pasarlo esta luna de miel en Acapulco Haré contigo el hogar más bonito del mundo No tengas miedo, no te haré daño, de eso estoy seguro Es imposible teniendo en cuenta que te quiero mucho Y te amo tanto que quiero que mis canciones solamente hablen de ti Aún aquella que compuse en el pasado cuando estaba ilusionado porque no sabía de ti Nunca dudes de mí, amor con amor se paga Yo te amo y tú me amas Aquí no cabe más nada y nunca dudes de mí Aunque venga una princesa La malita de la tierra Solo me muero por ti, mi amor ¿Cómo te pago? Diosito lindo, ¿cómo te pago? Por esa hembra que me has mandado Para que se alegrara la vida ¡Adiós! 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 ¡Qué bonito, Saúl! ¡Adiós! Diosito lindo, ¿cómo te pago? Ay, cómo quisiera llevarte a conocer a Miami Y en un barco veneno besarte Mientras pongo en tu dedo un anillo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!